Y se llevaron el avión hecho un manojo de hierros. Sí, esto es lo que relataba recién Albu, ¿no? Con la imagen que se encontraron en ese lugar, porque prácticamente quedó irreconocible este avión pequeño, porque, vamos a decir, se trata de un avión, no es una avioneta, que por ahí es algo más técnico, pero que todos no sabíamos porque decíamos, bueno, no, es un avión pequeño, y rápidamente, bueno, se terminó quedando en este lugar, producto de este impacto. Y decíamos, todo el operativo llevó mucho tiempo, porque estas son imágenes de lo que sucedió en las primeras horas de la tarde, el momento en el que retiraban el avión de esta manera y retiraban también, por supuesto, el cuerpo del piloto. Yo no sé si los compañeros o si ustedes tuvieron acceso a Albu a hablar con los compañeros de este hombre que estaban todos afuera, porque evidentemente por prevención, porque había un riesgo de explosión también, los hicieron salir a todos en ese momento. Claro, evacuaron la empresa entera, les pidieron a los trabajadores que se vayan por el riesgo que había en un principio, mientras trabajaban los bomberos en el lugar, también para determinar si este piloto estaba vivo o muerto, porque cuando llegaron en un principio no sabían las condiciones en las que se encontraban, aunque viendo ahora, ya horas después, cómo quedó el avión, era muy difícil que saliera con vida después de esa maniobra tan peligrosa. Evacuaron la planta por completo, solo quedaban algunos directivos en el interior o en algún momento empezaron a sacar los autos para marcharse, mientras se preservaba la zona, que es lo que va a seguir preservado también, para que no haya ninguna modificación del lugar de los hechos y así se pueda trabajar desde la policía de investigaciones. Pero los trabajadores eran muy cautelosos a la hora de hablar, en principio estaban conmocionados, imagínense el impacto, y no hablaron, no dieron muchos detalles de lo ocurrido, porque tampoco sabían de quién se trataba.